Hola, hola muchachos, que tal, que tal, ya vamos a esperar ahí unos 30 segundos, mientras los muchachos van ingresando, les damos ahí unos segunditos, ya, esperemos ahí unos segunditos muchachones, mientras la gente va ingresando, para así poder empezar a desarrollar estos ejercicios, a ver, continuaremos desarrollando ejercicios, en este caso estamos en aplicaciones de congruencia, ya, así que esperamos ahí unos, ah no, cuadriláteros, ya estamos, estamos en cuadriláteros 1, ah ya claro, cuadriláteros 1, así que esperamos ahí unos 30 segundos muchachos, 30 segundos, y empezamos con el desarrollo de estos ejercicios, ya, tocando ahí a Fulso Pantallita chicos, tocando a Fulso Pantallita, para que aumente la cantidad de me gustas y puedan ingresar más espectadores, ya, a ver, chequen el primer problema y nos dicen su posible respuesta, ya, les dejamos ahí algunos segunditos muchachones, mientras van ingresando el resto de chicos para darle pie a estos desarrollos, muy bien, a ver, en este caso nos están diciendo en un trapecio isósceles ABCD, donde BC es paralelo a AD, y me dicen que BC es igual a CD, por lo tanto, gracias a YSER, la media y el ángulo ACB, 16 se me piden CDA, ¿no? entonces, en este caso lo que vamos a hacer es dibujar nuestro trapecio isósceles, ¿verdad? en esto recuerda que en este caso vamos a dibujar nuestro trapecio isósceles, que por acá estará A, por acá estará B, por acá estará C y por acá estará D, ¿no? me dice que BC es igual, gracias, gracias a CD, y ACB dice que vale 16, ACB dice que vale 16, y me están preguntando cuánto vale CDA, o sea, me están pidiendo este angulito como es isósceles recuerden de que los lados no paralelos tienen que ser iguales, es por eso que acá le pongo rayita, y si te das cuenta, este se convierte en un triángulo isósceles, ¿verdad? al tener dos lados iguales, y este que viene a ser 16, ¿no? gracias, YSER, ahora se sabe que como BC y AD son paralelas, este 16 pasa a esta posición como ángulo alterno interno, pero como es un trapecio isósceles, este angulito es igual a este angulito, por lo tanto, mi X ¿cuánto vale? 32, y la respuesta del problema número 8 sería enanito, ¿no? ahí está, esa sería entonces la respuesta muchachos del problema número 8, pueden tocar ahí a full subpantallita chicos, gracias YSER por esas rositas, gracias por el apoyo, ya, toquen a full subpantallita chicos, toquen a full subpantallita, hemos resuelto el problema número 8, muy bien, listo, ya, toquen ahí a full subpantallita, y ahora si vamos a pasar a resolver en este caso, el problema número 9, ¿cuál sería entonces muchachones, la respuesta del problema número 9, ya? mientras tanto, no se olviden tocar a full subpantallita chicos, toquen a full subpantallita, para que aumente la cantidad de me gustas, y puedan ingresar más espectadores, ya, apóyennos de esa manera muchachos, apoyen de esa manera, a ver, ¿qué nos está diciendo por acá? según el gráfico, CF y FD dice que son iguales, además BC vale 1 y EF dice que vale 5, ¿qué me están preguntando? hallar a D, ¿qué es lo que vamos a hacer por acá en este problemita? lo que vamos a hacer es trazar una paralela a las bases, pero empezando de este punto medio, ¿no? ahí está, entonces mira, vamos a trazar una paralela a las bases, pero partiendo de ese punto medio, ¿no? ahora, como son paralelas, y este parte un punto medio, este tendría que ser punto medio de BA, o sea que este es igual a quién? a este, ¿verdad? y obviamente si este es 90, sabiendo que es paralelo, este es 90, y este triángulo se convierte en un triángulo notable, donde si la hipotenusa vale 5 en un triángulo 53, 90, 37, se supone de que este segmento, según la proporcionalidad de los lados, este debería valer 4, y ya podemos trabajar con la mediana, ¿verdad? porque ya tengo base menor, base mayor, y ya tengo la mediana que es la unión de los puntos medios de los lados no paralelos, entonces ese 4 es la semisuma, ¿no? de las bases, 2 por 4, 8, y el 1 que pasa a restar, me quedaría 7, es por eso que la respuesta, el problema número 9, viene ser dadita, ¿no? ahí está, pueden tocar a full su pantallita chicos, pueden tocar a full su pantallita, para que aumente la cantidad de me gustas, gracias Jacer, gracias Jacer, para que aumente la cantidad de me gustas y puedan ingresar más espectadores, ¿ya? les damos ahí algunos segunditos chicos, para que puedan tocar a full su pantallita, ¿ya? en este caso, ya tenemos ahí el problema número 9, ¿ya? tocando a full su pantallita chicos, tocando a full su pantallita, vamos a pasar entonces al siguiente problema, ¿no? a ver, vamos ahora al problema número 2, que dicen por ahí ustedes muchachones, ¿cuál debería ser la respuesta de ese problema? les damos ahí algunos segunditos muchachones, para que chequen el problema y nos digan su posible respuesta, ¿no? a ver, ¿qué nos están diciendo por acá? en la 10 nos están diciendo que se tiene un triángulo rectángulo, ¿verdad? donde recto es en A y en B, A, C dice que corten perpendicular a BD y me dicen que por acá tengo un ángulo y por acá también me están pidiendo esta división de segmentos, ¿no? ya, gracias Jacer por ese apoyo, a ver primero trabajamos con nuestro triángulo rectángulo, ¿ok? tenemos por acá nuestro triángulo rectángulo ya, que en este caso según lo que nos dicen, este es A, este es B, este es C y este es D, ¿no? me dice que es recto en A, recto en B y me dice que AC es perpendicular a BD, AC es perpendicular a quién? a BD, o sea que este de acá vale 90 grados, ahora ¿qué me está diciendo? que BDA vale 37, BDA, este de acá vale 37, ¿ok? y que me están diciendo cuánto vale BC entre AB, bueno, en este caso vamos a pensar de la siguiente manera, si este es 90 y este es 37, este se convierte en 53 y como BC y AD son paralelas, este ángulo lo puedo llevar a esta posición como ángulo alterno interno y completando este triángulo este vale 37, en la cual tú tienes que recordar la proporcionalidad, al frente 37 vale 3K y al frente 53 vale 4K, es por eso que si a mí me piden BC vale 3K y AB vale 4K, eso que significa que simplificando me quedaría 3 cuartos y la respuesta viene cercacita el problema número 10, ¿no? ahí está chicos, pueden tocar a full sub pantallita muchachones, toquen a full sub pantallita para que aumente la cantidad de me gustas y puedan ingresar más espectadores, ¿ya? apóyenos chicos, apóyenos, apóyenos tocando a full sub pantallita para que aumente la cantidad de me gustas y puedan ingresar más espectadores, ¿ya? tocando, tocando a full sub pantallita muchachones, les dejamos ahí algunos segunditos para que chequen ahí, le tomen captura de pantalla para pasar al siguiente problema, ¿no? a ver, vamos ahora con el problema número 11, a ver, ¿qué dicen por ahí ustedes muchachones? ¿cuál debería ser la respuesta de ese problema? ¿no? ¿qué opináis? ¿qué opináis por ahí muchachones? respuestita del problema número 11, les damos ahí algunos segunditos para que chequen el problema y nos digan su posible respuesta, ¿no? a ver, en este caso ¿qué nos dicen? ¿no? en el gráfico AB vale 3 raíz cuadrada de 2, mira a ver, por acá me dicen que vale 3 raíz cuadrada de 2, por acá me dicen que DE, o sea, todo este de acá, dice que vale 15 y me están pidiendo cuánto vale FC, en este caso FC o CF, le vamos a poner en este caso X, ¿no? ya, mira, lo que vamos a hacer por acá es hacer lo siguiente, ya, yo voy a prolongar, mira, el segmento de abajo y voy a trazar una perpendicular a partir de D, eso que me permite que evidentemente con este ángulo y este ángulo de acá, pues generemos un triángulo notable bastante conocido, si la hipotenusa vale 15 según la proporcionalidad al frente 37 debe valer 9, ¿por qué? porque la hipotenusa es 3 por 5, este es 3 por 3 y la base sería 3 por 4, ¿no? pero en este caso yo necesito este valor, ahora, vamos a pasar al siguiente triángulo, vamos a prolongar hacia el otro lado y a partir de B trazar una perpendicular, si tengo 135, este debería valer cuánto? 45, y completando este ángulo debería ser 45, y observando bien el triángulo yo me doy cuenta que una hipotenusa de 3 raíz cuadrada de 2, pero proporcionalidad de lados, ¿no? en un triángulo nota la 45, 45, este tiene que valer 3 y este tiene que valer 3, ahora date cuenta que este, este y este son paralelas, por lo tanto F es punto medio de toda la base, o sea que este de acá es igual a este de acá, ¿verdad? porque al ser paralelas y este segmento a partir de un punto medio, entonces a donde llega es punto medio de toda la base, ahora, para poder recordar, ya ese F se convertiría en este caso la mediana de todo el trapecio que vemos acá, ¿no? o sea que tu X no es más que la semisuma de 9 más 3 entre 2, que esto me daría cuánto? 6, es por eso que la respuesta del problema número 11 viene a ser besito, ¿no? toquen ahí a full su pantallita chicos, tocando a full su pantallita, para que aumente la cantidad de me gustas y puedan ingresar más espectadores toquen, toquen, toquen a full su pantallita chicos, apóyenos, apóyenos, tocando ahí a full su pantallita, ¿ya? de esa manera nosotros nos van a ayudar muchísimo, ¿ya? tocando ahí a full su pantallita, muy bien, a ver, vamos ahora con el siguiente problema, vamos con el problema número 12, a ver, ¿qué nos dice por ahí el problema número 12 muchachos? toquen ahí a full su pantallita, para que aumente la cantidad de me gustas y puedan ingresar más espectadores, a ver, problema número 12, por ahí nos dicen en un cuadrilátero ABCD, nos dicen que AB vale tanto, CD vale tanto y AD vale 13, y nos están diciendo calcular el segmento BC, ¿qué dicen por ahí ustedes muchachones? ¿cuál debería ser la respuesta del problema número 12, no? a ver, por acá nos dan un cuadrilátero ABCD, ¿no? entonces en este caso, mira, vamos a hacer lo siguiente, ya, vamos a hacer por acá así, trazar en este caso nuestro cuadrilátero, ¿no? tengo A por acá, tengo B por acá, tengo C por acá, tengo D, me dice que AB vale 2 raíz cuadrada de 2, CD dice que vale 10, y AD dice que vale 13, me está diciendo que BAD vale 45, CDA vale 37, ¿no? ahí está, y que me están pidiendo BC, ¿no? ya, pues cuando hay ángulos conocidos, podemos trabajar con notables, ¿sí o no? por acá hay otra zona perpendicular y completando ángulos es 45, este es un triángulo notable, donde la hipotenusa se vale 2 raíz cuadrada de 2, sus catetos valen 2, y a partir de C también trazo una perpendicular, y como te darás cuenta, completando ángulos puedo generar un triángulo notable bastante conocido, que el que está al frente de 37, ¿cuánto tiene que valer? tiene que valer 6, de ello yo voy a trazar a partir de B una perpendicular, por lo tanto, si tengo 90, por acá 90, este es 90 y este es 90, este de acá es un paralelogramo, por lo tanto, si este es 2, este es 2, pero como todo vale 6, vale 4, este de acá completando, ¿no? hace rato habíamos dicho que en este triángulo, este vale 6, este vale 10, y este tendría que valer 8, 8 más 2 es 10, entonces este se convierte en 3, porque la suma me tiene que dar 13, y como es paralelogramo, este pasa esta posición como puestos por el vértice, es por eso que de esa manera estás convirtiendo acá en un triángulo rectángulo, ¿verdad? en la cual si tengo 3, tengo 4 como cateto, se conoce muy bien eso hipotenusa, ¿cuánto vale? 5, es por eso que la respuesta del problema número 12 viene a ser enanito, ¿no? 5, ahí están muchachos, esa sería la respuesta del problema número 12, pueden tocar ahí a full subpantallita muchachos, pueden tocar ahí a full subpantallita, para que aumente la cantidad de me gustas y puedan ingresar más espectadores, ¿ya? tocando a full subpantallita chicos, tocando a full subpantallita, para que aumente la cantidad de me gustas y puedan ingresar más espectadores, ¿ya? a ver, gracias alfa, gracias alfa, muy bien, entonces hemos desarrollado el problema número 12, ¿ya? chicos, no se olviden apoyarnos, ¿ya? tocando a full subpantallita, ese es muy importante para nosotros, el que puedan tocar a full subpantallita, de esa manera van a ingresar un montón de, bueno, aumentar la cantidad de me gustas y van a ingresar más espectadores, ¿ya? muy bien, a ver, vamos ahora con el siguiente problema, vamos ahora con el problema número 13, ¿qué dicen por ahí ustedes muchachones? ¿cuál debería ser la respuesta de ese problema? ¿ya? sí, vamos a intentar a ver hacer un poco de álgebra, no te preocupes, no te preocupes, a ver, problema número 13 muchachos, ¿qué dicen por ahí ustedes chicos? ¿cuál debería ser la respuesta del problema número 13, ah? por ahí nos dice en el gráfico AB es igual a BC y nos está diciendo que es igual a 3, además CD es igual a DE y es igual a 4, ¿qué dicen por ahí ustedes muchachones? ¿cuál debería ser la respuesta del problema número 13? les damos ahí algunos segunditos para que chequeen el problema y nos digan su posible respuestita, ¿ya? vamos chicos, tocando a full subpantallita muchachos, vamos, 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 tocando a full subpantallita, ya mira, en este caso nos está diciendo que AB y BC son de igual medida, o sea de 3, CD y DE también son de igual medida, o sea que valen 4, y me están pidiendo FG, ahora, como te darás cuenta AF, ya AF viene ser una perpendicular, ¿no? que en este caso sería altura del triangulito, pero también es bisectriz, entonces estratégicamente lo que yo quiero es prolongar para así poder analizar este triangulito, normalmente cuando hay un segmento donde tiene más de 2 funciones significa que cumple 4, o sea parte de bisectriz de altura es mediana, ¿ya? y es mediatriz, por lo tanto esto ocurre, ¿no? ya que de la gráfica podemos decir que es isósceles, ¿ok? es isósceles, también puede ser equilátero, pero como no tenemos más detalles, entonces tiene que ser sí o sí isósceles, entonces este tendría que ser 3, ¿no? de la misma manera hacemos con el otro, y ocurre lo mismo, ¿no? se supone que este de acá con este de acá tendrían que ser iguales, y este nuevamente tendría que ser isósceles por lo mismo que habíamos estado hablando en este triángulo, porque este de acá funciona como altura, como bisectriz, como mediana y como mediatriz, o sea, ¿cuánto vale? 4, ahora, debes de recordar que como yo tengo un triángulo rectángulo, tú acá tienes 6, y por acá tú tienes 8, por el pitagorazo, ¿este cuánto vale? vale 10, ¿sí o no? y como vale 10 completando, 3 más 4 es 7, y este vale 3, ahora, si yo 1B y 1D, tengo un segmento que une los puntos medios, y aplicamos el teorema de los puntos medios, en la cual este segmento vale la mitad de toda la base, que en este caso si es 10, vale 5, ahora, para poder hallar este X, yo me daré cuenta de que este de acá es un trapecio, porque lógicamente al trabajar con el teorema de los puntos medios, este con toda la base es paralela, por lo tanto este de acá con este segmentito pequeño tendrían que ser paralelos, y así poder tener un trapecio, y este X no es más que la mediana, que viene a ser la semisuma de las bases, o sea que tu X es igual a 5 más 3 entre 2, que me daría 4, o sea que la respuesta del problema número 13 viene a ser B, ¿no? ahí está muchachos, esa sería la respuesta del problema número 13, muy bien, no se olviden tocar a full sub pantallita chicos, tocando a full sub pantallita, vamos muchachones, vamos, 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 tocando a full sub pantallita, ya, vamos muchachos, tocando a full sub pantallita para que aumente la cantidad de me gustas y puedan ingresar más espectadores, ya, entonces por acá hemos hecho el problema número 13, ya, tocando ahí a full sub pantallita chicos, tocando ahí a full sub pantallita para que aumente la cantidad de me gustas y puedan ingresar más espectadores, ya, muy bien, a ver, vamos ahora con el siguiente problema que es el problema número 14, a ver, ¿qué opinan por ahí ustedes muchachones cuál sería la respuesta de ese problemilla? les damos ahí algunos segunditos para que chequen el problema y nos digan su posible respuesta, ya, por ahí nos dicen en un trapecio donde hay dos segmentos paralelos, AD vale 8, BC vale 2 y la media del ángulo es el doble de otro ángulo y dice que si se traza la altura BH tal que AH vale 1, calcule AB, a ver, ¿qué opinan por ahí ustedes muchachones cuál debería ser la respuesta de ese problema? toquen a full sub pantallita chicos, tocando a full sub pantallita para que aumente la cantidad de me gustas y puedan ingresar más espectadores, ya, muy bien, mira, en este caso vamos a hacer lo siguiente, me dice en un trapecio ABC, ya nos están diciendo dos segmentos paralelos, por acá algunas medidas, un ángulo el doble de otro y se traza la altura BH tal que H vale 1 y calcule AB, bueno, entonces en este caso vamos a hacer lo siguiente, listo, vamos a hacer por acá lo siguiente, ya, analizando ahí un poquito un ángulo tiene que ser un poquito más inclinadito por el menor valor que pueda tenerlo, tengo A, tengo B, tengo C y tengo D, me dice que BAD es el doble de ADC, o sea que si este es alfa, este es 2alfa, según el problema todo esto tiene que valer 8 y BC vale 2 y AH, o sea que en este caso trazando nuestra altura BH, este debería valer 1 y justamente me están pidiendo este de acá, ¿no? muy bien, a ver, este no me dice, no se traza, ah, perdón, este de acá no, a mí me están pidiendo AB, ¿no? ya, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer por acá muchachones? mira, vamos a tratar de poder hacer, trazar, vamos a poner un trazo auxiliar, donde yo quiero que este sea igual a este, o sea que vale X, ¿verdad? y si es X, entonces yo por acá le pongo R, entonces ABCR se convierte en isósceles, o sea que valdría 2alfa, a consecuencia de ello al tener 2alfa, acá yo veo de que este al ser interno alfa y este alfa me da justamente 2alfa, por lo cual también es isósceles, ¿este cuánto vale? vale X, ¿ok? si trazamos la altura, ¿no? de C, obviamente me diría lo mismo que acá, y si este es A, este es A también, ¿sí o no? por acá yo le pongo S, ya pues, y se supone que como es isósceles, este segmento es igual a este, 1, ¿y este cuánto vale? 2, ¿no? porque se pasa por acá, ya que este es 90, este es 90 y 90, se convierte en paralelogramo y este 2 pasa acá, ya pues, y si todo vale 8, ¿tú X cuánto vale? 4, o sea que la respuesta del problema número 14 viene a ser dadito pues muchacho, ¿no? ahí está, esa sería entonces la respuesta del problema número 14, tocando a full subpantallita para que aumente la cantidad de me gustas y puedan ingresar más espectadores, ya recuerden que nosotros tenemos nuestro canal de YouTube y en nuestro canal de YouTube van a encontrar un montón de desarrollos de ejercicios, ya tocando ahí a full subpantallita chicos, tocando ahí a full subpantallita para que aumente la cantidad de me gustas y puedan ingresar más espectadores, ya entonces hemos desarrollado el problema número 14, ya, ahí está muy bien, ahora sí vamos a pasar al siguiente problema vamos al problema número 15 a ver, ¿qué opinan por ahí ustedes muchachones, ah? ¿qué dicen por allí? vamos a tratar de observar el problema número 45 y me piden que calcule la distancia entre los puntos medios de las diagonales a ver, ¿qué opinan por ahí ustedes muchachos? ¿cuál debería ser la respuesta de ese problema, ah? tocando ahí a full subpantallita chicos, tocando a full subpantallita a ver, ¿qué opinan por ahí, ah? a ver, vamos con el siguiente problema, ya en este caso me dicen el gráfico AC, o sea, todo esto de acá dice que vale 20, ¿no? ya y me piden que calcule la distancia de los puntos medios o sea, desde acá hasta acá, ¿no? o sea, que este segmento es igual a este segmento y todo este segmento de acá es igual a este segmento de acá o sea, me están pidiendo esta X ahora, estratégicamente yo voy a trazar una perpendicular y obviamente como te darás cuenta al ser un trapecio rectángulo yo voy a generar acá en todo este de acá un paralelogramo ¿verdad? estamos con un paralelogramo ¿dónde voy a trazar la otra diagonal? y se sabe que las diagonales son iguales en este paralelogramo ¿no? que probablemente pueda ser un rectángulo puede ser un cuadrado también pero más forma tiene rectángulo pero de todas maneras es igual este de acá con este de acá son iguales, ¿no? pero ya, también se sabe que al ser iguales este ángulo lo paso por acá también, ¿no? ahí está, eso ya se sabe porque lo paso hacia acá y después para acá, ¿no? porque ya, por propiedad, entonces al final sería este analizando este de acá, este pequeño triangulito si este de acá vale omega este de acá vale omega, ¿sí o no? y al decir entonces que esta diagonal vale 20 y este 20, fíjate bien al tener alfa, alfa, se convierte en un triángulo y socel todo este triángulo de acá significa que este también vale 20 por lo tanto, este también vale 20 y si este vale M, entonces también vale M ya pues, esa X no es más que la semidiferencia ¿listo? no es más que la semidiferencia por lo tanto, tu X ¿cuánto vale? tu X vale 10 ¿cuál es la respuesta del problema número 15? viene a ser casita, ¿no? ahí está esa sería entonces la respuesta del problema número 15 toquen a full su pantallita, chicos toquen a full su pantallita para que aumente la cantidad de me gustas y puedan ingresar más espectadores, ¿ya? tocando ahí a full su pantallita, chicos tocando a full su pantallita para que aumente la cantidad de me gustas y puedan ingresar más espectadores tocando ahí a full su pantallita, chicos tocando ahí a full su pantallita, ¿ya? apóyenos, apóyenos, por favor así podemos llegar a más espectadores Muy bien, ahí está chicos Tocando a Paul su pantallita Hemos hecho entonces Hasta ahorita hemos hecho 8 ejercicios Ok Hemos hecho de la 8 a la 15 Que nos estaba quedando pendiente Del tema de hace Antes de ayer Que nos habíamos quedado ya en el problema 7 El tema de cuadriláteros Muy bien Ya Bien 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 Bien